En este video vemos como este youtuber construye una increíble silla Adrandak impulsado por un taladro inalámbrico. Lo hizo desde cero y tomó como base este sillón. La motorización de este vehículo es a partir de un taladro de 36 voltios. Esta genial silla recorre una distancia promedio de 1.6 millas con niños en ella y 1.2 millas si un adulto de más de 100 kilos monta en ella. El invento es divertido si se quiere andar por lugares parejos con poca irregularidad en el suelo. Además le incorpora una hielera conectada a un circuito de mangueras para tomar los refrescos que quieras al alcance del apoyabrazos del sillón. Aquí vemos como un trabajador repara neumáticos de tractores grandes con moldes de aluminio. El neumático para tractores grandes es tan popular por su diversidad de uso, pero se puede dañar fácilmente si no sabes cómo cuidarlo. Por ejemplo, la alta presión hará que sea más fácil pincharlo y cuando intentes arreglarlo, la fuga empeorará, lo que hará que el neumático quede inutilizable. Es por ello que vemos paso a paso como este señor llega a sellar por completo el orificio dejando el neumático en óptimas condiciones para su uso. El proceso es artesanal lo cual hace que sea lento la reparación, muy distinta a los recauchutados industriales. La utilización del epoxy es muy diverso. En este caso vemos como fabrican una mesa donde su tapa es primero tapizada de una lona para luego cargarla de este líquido cristalino así mejora su dureza y presentación. Las resinas epoxídicas son un tipo de adhesivos llamados estructurales o de ingeniería, el grupo incluye el poliuretano, acrílico y cianoacrilato. Estos adhesivos sirven para pegar gran cantidad de materiales, incluidos algunos plásticos, y se puede conseguir que sean rígidos o flexibles, transparentes o de color, de secado rápido o lento. En general el secado de un adhesivo epoxídico se realiza con calor, esto permite que sea más resistente al calor y a los agentes químicos que si se seca a temperatura ambiente. Aquí se muestra cómo construir una fuente de agua de jardín C en al aire libre. La fuente es básicamente una base, una bola y una bomba. La base del pilar y la bola están hechas de hormigón. Para verter el pilar, coloca un balde boca abajo sobre la superficie de trabajo y una pieza de PVC justo en el centro. El PVC no debe extenderse más de una o dos pulgadas en el balde y debe ser más alto que la forma del concreto. El balde creará un vacío en la parte inferior del pilar para albergar la bomba de la fuente y el PVC proporcionará un camino para alimentar la tubería de la fuente y esa es la base. Antes de continuar, si te ha gustado hasta aquí el video, te invito a que les des like, nos ayudarás un montón. Y si deseas seguir viendo nuevos videos no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Vemos cómo el youtuber Eric Rankbeast con tan solo 18 años de edad se aventura al bosque para construir su propia cabaña tradicional de troncos fuera de la ciudad a mano con los materiales de la naturaleza, tal como lo hicieron sus antepasados. El proyecto comenzó a tiempo completo una vez que se graduó de la escuela secundaria en el verano de 2019. Grabó todo el mismo y editó este video para que puedan seguir todo el proceso de creación. La construcción total de la cabaña tardó más de dos años, pero cabe destacar que se hizo todo a mano por una sola persona. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en la descripción del video están todas las cuentas que te mostré el día de hoy, si quieres visitarlos te dejo el link allí. No te olvides de dar like si te gustó y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.